Vamos a bailar, se llama, y se titula Vamos a bailar, vamos a poner el sabor Pero un poquito en la acción esta noche Vamos a bailar Y este es el estilo y el sabor Esta noche dice, déjenos a los chingones El compuesto, diseños pecadores Déjenos a los chingones Hoy está el favor de Osmaity Vamos a bailar esta noche Para la famosa party Presente esta noche Dice sorrisas pequeñas Y acuérdate el baldito de la pieza Manjata, de cuenzo Siempre contigo, sí Vamos a bailar 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 Métale que suena Los saludos terrones Buenas noches 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 Buenas noches